Pues seguro y los jugadores van a ver ahora este super espectáculo porque el campo, el Red Bull Arena de Leipzig es lógicamente remodelado porque tiene sus años. Explicaremos a lo largo de esa transmisión la historia de Sestagulaski en la portería. Klosterman, Orban, Upamecano y Halstenberg en defensa. En el centro del campo doble pivote Demmer y Slankar con Savitzer y Forsberg. Uno de los jugadores destacados y delante Poulsen y Werner. También hombres importantes, sobre todo un Werner que está goleando con facilidad. No solo ha pasado Benaglio en la portería. En defensa, Turek, Glicke, Jemerson y Jorge. Jorge que debuta en la máxima competición europea. Fabinho y João Mutinho en el centro del campo acompañado delante por Tiremans, Sidibé y Diakaví. Y delante un tigre. Se llama, se apellida Falcao. Sí, Radamel, Falcao, García, Sidibé y Alba Mituré, los dos tendrán... Este balón, Forsberg. Está solo Werner, Forsberg. Gol de... Iregular está fuera de juego. Emil Forsberg ya se ha parado de manera bastante extraña. Centro está en posición de remate. Ahí tenemos Diakaví. Gol del empate. Consigue finalmente empatar a uno. Reacción fulgurante. Sí, fulgurante. Hemos visto muchísimos gestos. Dejando precisamente para el cabezazo que con un poco de suerte ha marcado Telemans. ¡Qué bien lo ha hecho ahora! Vamos a ver la repetición, pero qué bien... 8 en contra. Cuidado, cuidado ahí este brazo también. Cuidado este brazo. En el límite, el brazo... Parece que no, el brazo sí. Yo creo que el brazo sí, ¿eh? Yo creo que... Werner, pero yo... Se ha perdido el control de esta pelota que intenta recuperar Diakaví. Si lo hace, se la lleva. Un golazo, pero el balón es el lanzamiento. Posición correcta. Fuera de juego. De hecho, estaba fuera de juego. Estaba, estaba otra vez. Ha equivocado el Inier. Los cúlas, cómo ha frenado ahora la acción de... ¡Gracias! Gracias.